Úrsula En nuestra tierra hay individuos, hombres y mujeres como cualquier otro. Figuradamente parecen insignificantes, solo que ellos no lo son. Muchas veces, sin saberlo, ellos llevan en su sangre el código que transportará a la humanidad hacia la siguiente evolución. Palabras de Pilón el Caminante Úrsula nació, crió y llegó a la edad de 26 años en la calurosa ciudad colombiana de Bagué, en el Valle de las Lanzas, departamento del Tolima, en Colombia. Su residencia en 2005 se ubicaba en el barrio Belén, un sector con vista al llamado Cerro de Pan de Azúcar. Una eminencia misteriosa de forma acónica. Para algunos, un lugar de apariencia piramidal. A los 20 años se graduó como docente y en 2005 ejercía su trabajo en una escuela del barrio Mirolindo, en la misma ciudad de Bagué. Ella era hija única, era soltera y vivía con sus padres. En su casa, habitaba un pequeño pero cómodo cuarto provisto de una gran ventana con reja de hierro, y con vista al misterioso cerro de pan de azúcar. Físicamente, y al igual que su papá y mamá, era una joven de testrigueña oscura, con rasgos amerindios. Rasgos heredados, según ella decía, de sus ancestros de la etnia pijao. Cuando estudiaba, sus compañeros la apodaban 10.000 pesos. 10.000 pesos porque, según decían, su rostro era igualito al de la mujer de la etnia empera, dibujada en esos billetes de 10.000 pesos. Billetes colombianos. El apodo de 10.000 nunca le disgustó, pues se sentía orgullosa de su origen. Como todos los días, el viernes 19 de agosto del año 2005, llegó a su casa después del trabajo. Habló con sus padres, y como su vida social se reducía a las visitas de su novio, no salió ese día. Su novio trabajaba por ese entonces en las obras del túnel exploratorio de la línea, muy cerca de Ibaguer, y por esa razón, ella se quedó en su casa muy tranquilita. A las 10 de la noche, después de ver su telenovela preferida y ayudar a su mamá a arreglar la cocina, se dio un refrescante duchazo para eliminar el sudor del caluroso día de trabajo. Luego, vistió su pijama de fresco algodón y se fue a dormir. Aquella noche, del veranillo de San Juan, que es como llaman en el centro de Colombia, al verano de agosto, era en realidad una noche muy caliente. Y como sobre la ciudad soplaba un viento fresco, apagó el ventilador de mesa para que la cuenta de la energía eléctrica no fuera muy alta. Después, entreabrió la ventana de su cuarto para que entrara el fresco. Luego, viendo que la luna alumbraba con potente luz, apagó el bombillo de su mesita de noche y se dispuso a dormir. Antes de cerrar los ojos, miró aquí y allá en el cuarto. A ver si observaba la luciérnaga que desde hacía tres días había visto alumbrando con su luz intermitente en el cuarto. Luego se arropó con su blanca sábana de algodón fresco y cerró los ojos. Entonces, a eso de la una de la mañana, calculaba ella, la despertó una sensación de entumecimiento en todo el cuerpo. Asustada, trató de moverse, pero no pudo. La entumida, según sus palabras, no se la quitaba. Entonces, de un momento a otro, sintió que se elevaba sobre la cama. Y muerta del susto, luchando por moverse, vio que así, toda tiesa y estirada, se elevaba sobre la cama. Y que luego flotando, salía por la ventana de su cuarto, atravesando, nunca supo cómo, parte del vidrio de la ventana y las rejas de metal de cuadros, medianamente grandes, que protegían esa ventana. Entonces, trató de gritar, pero no pudo. Luego pensó que estaba soñando, que estaba sumergida en una pesadilla. Y entonces, trató de calmarse. Pero, al momento se dio cuenta que el cuerpo, desde los dedos de los pies hasta el cogote, le hormigueaba como si la picaran miles de agujitas. Con el hormigueo, el corazón se le aceleró en taquicardia. Y ella pensó que se estaba muriendo de un infarto. Y que esas, eran las alucinaciones de la muerte. La salida por la ventana no fue rápida. Según ella, fue terriblemente lenta. Y así, flotando, estirada y boca arriba, vio que pasaba por entre el vidrio y la reja. Luego, se vio pasando por debajo de la bombilla de un poste del alumbrado público. Un poste ubicado a varios metros de la casa. Después de pasar la bombilla en el poste, vio el cielo sin nubes. Y detrás de su cabeza, echando los ojos hacia arriba, mirando hacia las cejas, vio un resplandor amarillo muy fuerte. Un resplandor que no era el de la luna. Entonces, cuando el terror la invadía, y el corazón quería salirsele del pecho, en su desespero, por un momento haciendo fuerza, cerró los ojos. Y después, no supo más. La sensación, decía Úrsula, fue como si le hubieran apagado un botón. Y entonces, por un instante, percibió en su cerebro una oscuridad profunda. Y con ella, algo parecido a un mareo. Después de la profunda oscuridad y el silencio, abrió los ojos y pensó. Estoy muerta. Pero no fue así. La cosa, o como se llame semejante experiencia, no terminó ahí. Luego, vendría un extraño despertar y encuentro. Entonces, escuchó en su cerebro una voz femenina que le decía, Lo que no conocemos, siempre produce miedo. Palabras de pilón, el caminante. Al final, todo se abre bien la sencilla necesidad humana de explorar. De buscar nuevas fronteras. De conectarnos con el universo. Porque, interiormente sabemos que no estamos solos. Pero, antes, debemos abandonar el pequeño pensamiento de una ciudadanía terrestre. Para reconocer nuestra nacionalidad galáctica y universal. Pilón el caminante. Pilón el caminante. Pilón el caminante.